Si te perdiste este capítulo, pues aquí te dejo una parte acerca de lo que pasó en El Poder del Amor. ¡Disfrútalo! Miren, te conseguimos, conseguimos peluquero. Directamente desde Panamá. Mírenlo. Ey, no lo decís, que todavía estamos empezando. Si me veo mal, contrate responsable. Sí, ya tenemos el responsable. Te estoy confiando, mi chico. Vamos bien, eh. Vamos empezando. Vamos bien. Si algo sale mal, El responsable, le estoy confiando en mi cabeza. Pelu, que no te pase lo que me pasó a mí, eh. Por favor. Vamos mal, vamos mal. Vamos, bueno, va queriendo. Se apagó. Se apagó, se apagó, se apagó. Pelu. ¡Dale, papi! Las ganas de verte, no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir.